Muy bueno a todos chicos, y bueno, vamos con el Kun Agüero y una entrevista que ha dado muy interesante donde habla un poco de todo, donde no se muerde la lengua y por fin vemos, yo creo que, quizás la primera gran entrevista del Kun Agüero desde que está en Barcelona donde habla un poco de todo, de la marcha de Messi, de su fichaje por el Barça, etc. Así que venga, ¡vamos a ello! Bien, porque decía, vamos a comentar la entrevista del Kun Agüero en Rakú donde por fin vemos al Kun Agüero hablar como jugador del Barcelona, más allá de esa primera rueda de prensa, etc. Creo que no había todavía dado una entrevista tan amplia, ¿no? Y diciendo todo tan claramente. Dice, la gente igual no espera que hagamos una gran actuación en Champions, pero cuidado. Palabras del Kun Agüero confiante. Sobre su recuperación dice, voy bastante bien, la cosa va bien. Seguramente la semana que viene ya arranque un poco en el campo, no hay un pronóstico de cuándo voy a volver. Pero en realidad es que vamos avanzando muy bien e igual se puede acortar algunas semanas. La rotura bajó un poquito. No es doloroso, pero está cerca del solio. Ahora no me duele nada, pero hay que tenerle mucho respeto cuando empiezas a entrenar y jugar. Es un poco traicionero. Mejor cumplir las semanas que son. Por lo cual dice que va recuperándose bien, pero que es una lesión que aunque no le duela, es traicionera, que hay que cuidarla bien, tenerle respeto y que ya va poco a poco. Estado físico dice, el año pasado me perdí muchos partidos por tema de la rodilla. Me operé el año pasado en julio y fuimos tres o cuatro meses que venía recuperándome. Pero luego con la pandemia, etc., se retrasaron los días. Luego el equipo ya estaba muy armado y Pep seguía con la misma táctica. Y yo había perdido unos meses que me hacían muy difícil meterme en el equipo titular. Pero la rodilla está bien. Fui a la Copa América y cuando volví me pasó lo del gemelo. Hubo algún rumor de salida, es cierto, y dice, no entendí por qué se habló de eso. Cuando firmé, Leo no había firmado aún. Se inventó algo de una cláusula, pero nada. Luego vino la lesión y parecía que estaba pasando esto. Hubo rumores sobre que un abuelo quería irse porque Messi no había firmado, etc. Y dice que es mentira que él firmó con el Barça sabiendo que Messi todavía no había firmado y que podía pasar cualquier cosa. Los problemas económicos del Barça. Dice, cuando yo no seguí más en el City y llegó la charla con el Barcelona, sabía cómo estaba el club económicamente. Pero le dije a mi agente que me daba igual el dinero, que quería venir a jugar acá. El dinero no es un problema. Lo que cobraba en el City no lo iba a cobrar aquí. Eso ya lo sabía. Cualquier jugador quiere jugar en el Barça. Dice que el dinero nunca fue un problema y que él sabía perfectamente que el Barça económicamente estaba mal y que no iba a cobrar lo que cobraba en el City. Pero que quería jugar aquí. Messi. Mucho tampoco le preguntaba a Leo. No le quería molestar. Me veía en la Copa América que me dijo que estamos por arreglar y yo pensaba que bien. Que todo iba bien. Pero tampoco le quería molestar todos los días. No hablé más después de la Copa América y me quedé en shock cuando pasó todo lo de Messi. Es decir, que tampoco hablaba mucho con él sobre ese tema. Que Messi le decía que la cosa iba bien, pero que luego se quedó en shock cuando se enteró de que Messi se iba y que no se podía quedar, ¿no? La verdad es que es normal. Yo creo que, a ver, él no lo quiere decir. Está claro. Pero mucho de la razón por la que Agüero quiso venir al Barcelona, entre ellas, entre cosas que tú tienes, pues era Messi. Tú cuando vas a un sitio y dices, a ver, ¿qué cosas positivas hay? Bueno, pues el club es histórico, tal, tal, tal. Y luego tengo allí uno de mis mejores amigos. Lógicamente, Messi, estoy seguro que tuvo algo que ver con la llegada del Juan Agüero y normal que se quedase en shock, ¿no? Firmar ahora por el Barcelona. Le preguntaron si firmaría ahora sabiendo que Messi se iba. Dice, claro que volvería a firmar, sin ninguna duda. ¿Qué jugador si te llama alguien del Barça en nombre del club? Muchos jugadores están dispuestos a renunciar a dinero. Dice que, aún así, volvería a fichar por el Barcelona aunque Messi no estuviese. Palabras del Juan Agüero que, bueno, esto me reconforta y me deja bastante contento, ¿no? Contacto con Messi, dice, hablamos, por supuesto. Su idea, hasta el día de hoy, es que va a vivir en Barcelona. No hablamos tampoco mucho porque yo soy más de que disfrute el momento, no amargarse. Lo está pasando muy bien, que le vaya bien. Menos si le toca contra nosotros, claro. Sería muy lindo enfrentarnos, pero a Leo se le enciende la lamparita. Es posible parar. Bueno, es imposible de parar. Dice que, bueno, que le desean todo lo mejor, pero, por supuesto, que si hay un Barça-PSG, mucho cuidado que Messi, por supuesto, es muy bueno, eso está claro, ¿no? El tema del Mundial, dice, el tema es poder jugar y ponerme bien y hacer una buena temporada para coger confianza para ir al Mundial. Confía en ir al Mundial, en el que será, seguramente, el último Mundial del Kun Agüero, pero para eso necesita jugar. Si no juega, si no está en forma, pues, lógicamente, por mucho que sea el Kun Agüero, no va a ir, ¿no? Messi o Maradona, dice, no vi jugar a Diego y sé lo que es Leo. No hay una comparación porque los dos son diferentes, son los dos mejores de Argentina. Diego fue en su época y esta es la época de Messi. Los dos son tan buenos que no puedes elegir. Bueno, aquí no se quiere tampoco mojar, lógicamente, como cualquier argentino, ¿no? Último día del mercado, dice, es entendible lo que pasó por cómo está el Barcelona. Nosotros no lo esperábamos y, de repente, desapareció Griezmann. Igual pasó con Pjanic, pero son cosas que es normal que sucedan. Esto me hace gracia porque, a ver, es una frase que dice, bueno, ya parecía que todo bien y, de repente, Griezmann desapareció. Y es que fue así, de repente. El día anterior están todos entrenando juntos y, al día siguiente, Messi, entrenando juntos y, al día siguiente, Griezmann ya no está. Desapareció y fue así. Pero dice que es normal porque el club, según está, es normal que haga esta clase de operaciones. La pérdida del potencial, dice, es momento de que cada uno empiece a tomar una responsabilidad importante y creerse que puede hacerse las cosas bien. No hace falta que un delantero marque 30 goles. Todos los extremos medios se tienen que convencer que también están para hacer goles. A Segi Roberto le decía goleador. Esto es muy importante y esto es un mensaje de líder. Dice, no tienen por qué todos marcar los goles que hacía Messi. Y no tiene por qué un delantero ahora mismo marcar 30 goles, sino que todos tienen que aportar y todos tienen que creérselo. Los extremos, los defensas, los medios y todos tienen que aportar goles. Estoy completamente de acuerdo. La media tiene que marcar goles. Tienen que ser llegadores. Tienen que atreverse a disparar. Por supuesto, ahora no está Messi y lo que quiere decir que todos tenemos que empezar a coger más responsabilidad. Y es así. Yo estoy convencido de que el Cung Abuelo no se va a esconder y que si está en forma va a aportar muchas cosas. Por lo menos jerarquía y liderazgo. Estoy seguro. Porque el Cung Abuelo lo ha hecho siempre. Y es que es lo que necesitamos. Que asuman responsabilidad, que no se escontan. Sin Messi todos tienen que dar un poco más. Goles. Dice, no me marco números. Solo quiero, al final de temporada, ganar títulos. Es lo único que me interesa. Esto me gusta. Y tampoco quiere decir, bueno, voy a marcar unos 25 goles. No, no. Él no dice nada. Dice que no se marca ninguna meta. Simplemente, al llegar al final de temporada, quiere títulos. Ni liga, ni copa, ni supercopa. Dice, no tengo esos títulos. Es lo que le queda. Ni liga, ni copa, ni supercopa aquí en España, ni la Champions. Dice, la Champions. El Barça, por ser el Barça, tiene que pelear todos los títulos. No somos los favoritos en la Champions, es cierto. Pero los rivales nos tienen respeto. Siempre que he jugado contra el Barça, en su peor momento, decíamos que es el Barça. Vamos a jugar siempre con eso. Y podemos llegar a hacer las cosas muy bien. Igual, nadie se espera que hagamos una gran actuación en Champions, pero, cuidado. Esto es verdad. Es decir, mucha gente piensa que el Barça va a hacer el ridículo, etc. Que puede ser que lo haga, no se sabe. Pero, es el Barça. Y, es lo que dice el Buahuelo. Cuidado. Quizás quitarnos esa batuta de que somos favoritos nos viene bien. Quizás que los favoritos sean otros, igual nos viene bien para no tener ninguna presión. Guardiola, me facilitó mucho. Nos dejaba muy claro lo que teníamos que hacer. Yo tenía que estar cerca del área. Max exigencia en el City. Dice, no, el Barça es muy exigente. Los entrenamientos son muy buenos, muy fuertes y se nota en los partidos. Cuando dije aquello con Ibai, fue un plan de broma. Porque cuando llegué, el equipo estaba en Alemania y por eso no había nadie. Fue un chiste. Palabras de Agüero, yo creo que, bueno, sobre sus palabras, sus polémicas palabras, hablando de los entrenamientos. Que en el City se llegaba antes, etcétera. Que creó muchísima polémica. Y ahora quiere matizar esas palabras normal, porque sabe la que lió. Por lo cual ahora mismo está matizando esas palabras. Luego dice, si será titular, dice, si quieres ser titular, tienes que ponerte bien y poder ayudar. Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Y si te relajas, mal. Haré lo mejor. Aunque seguramente empezaré en el banquillo, pero daré lo mejor de mí mismo. Y luego dice por Koeman. Muy bien. Se nota que es un tipo muy directo y eso al jugador le alivia. Halagos para Koeman y eso, que seguramente empiece en el banquillo. Yo creo que sí. Yo creo que en los primeros partidos comenzará en el banquillo. Y que lógicamente, bueno, yo creo que lo va a tener difícil. Más de lo que la gente piensa. Es muy bueno. No estoy seguro que nos va a dar muchísimos goles. Pero creo que, por favoritismo, y es triste decir esto, espero que esto no suceda. Ojo. Espero que aquí haya meritocracia y el que mejor esté juegue. Pero Luke de Jong, lo pidió Koeman, quizás lo ponga de titular. Vamos, indiscutible. Y yo creo que el Kun Agüero, momento que se ponga en forma, tiene que jugar mucho. Porque tiene mucho talento, mucha calidad y mucho gol. Y mucho gol. Lógicamente, si no está en forma, pues que no juegue. Pero si está en forma, tiene que jugar. Tiene que ser importante. Así que he dicho, entrevista del Kun Agüero, bastante directo. Bastante, en mi opinión, sincero. Ha estado bien. Tenía ganas también de escuchar una entrevista del Kun Agüero. Y ese ha sido el mejor resumen donde habla un poco de todo. Creo que ha sido interesante. Y ahora, por supuesto, os pregunto a vosotros qué os ha parecido la entrevista del Kun Agüero. ¿Qué esperáis del Kun Agüero este año? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo, como siempre hacéis. Con un enorme like. Suscribiros a este canal, si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.